Hola amigos, amigas, ¿cómo va? Buenas noches. Bueno, antes de empezar el Corinthians vs Racing, lo primero que pensaba uno es, bueno, la verdad, todos los equipos que fueron a Brasil, aparte de que la gente la pasaba muy mal, los hinchas de todos los clubes que pasaron, fueron goleados. River fue goleado en Brasil, Peñarol fue goleado, empató Lanús contra Cruzeiro, y ahora Corinthians vs Racing empataron 2-2. La verdad que fue un partidazo, fue un lindo partido, con muchos goles, muy lindos goles hubo. La verdad que Racing se apuesta a todo, Racing, en la Copa Sudamericana, porque ustedes saben que hay elecciones a fin de año, lo que es política ustedes saben cómo es, así que realmente apuesta a todo a que le vaya bien, Racing. Por su parte, Corinthians, ustedes saben cómo es esto, la Liga Brasilera es muy competitiva, ustedes saben que son 20 equipos, más o menos son 3-4 equipos que descienden, y más o menos son 2 o 3 equipos que no juegan por nada, así que imagínate, o tenés 3 opciones, o no quedás en nada, descendés, o clasificás una Copa Internacional. Imagínate, la competitiva que es la Liga Brasilera, hace poquito quedó afuera de la Copa de Brasil, el mismo Ramón Díaz dijo que no es su prioridad la Copa Sudamericana, lo más importante es el torneo, no descender. Hoy Racing le mostró que quiere ganar la Copa Sudamericana, hoy Racing le mostró que quiere luchar, realmente es muy difícil, porque ustedes saben que Racing sigue siendo Racing, ahora tiene toda la presión de local, cancha de Racing con su gente, y ahora tiene todos a favor, Racing, logró lo que quería, digamos, el licha común, y bueno, un empate en Brasil, dámelo, lo firmo, lo consiguió, fue como, formó como, escuchaba antes de la previa del partido, que decía que Costa lo iba a buscar a ganar, no es que vino a defender, lo vino a ganar, pero realmente jugó con su herramienta y como suele usar habitualmente su formación tradicional con Arias, Martirena, Di Césare, Sosa, Basso, García Basso, Rojas, Almeida Nardoni, Salas y Quinteros y Maravilla Martínez. Roger Martínez estuvo lesionado, unas semanas le dieron, no hizo mucho cambio, realmente se cuidó los últimos 15 minutos, Costa, realmente, después del segundo gol de Corinthians, que fue un golazo, realmente la cravó ese muchacho, Alberto, realmente, digo yo, bueno, a ver Racing, si te podés levantar, y se levantó Racing, y logró el empate con Martirena, que le pega muy bien de fuera del área, se le dio, se le volvió a dar un gol importante, Martirena, para poner el 2 a 2. Este muchacho de Memphis Depay, que me lo vendieron como si fuera un jugador, viste, que es una bestia, viste, lo único bueno que hizo fue el primer pase, la asistencia, el primer gol de Corinthians, para también, justamente, Alberto, y después no mucho más, no, no hizo mucho Memphis Depay. La verdad que también tuvo flosco partido Maravilla Martínez, que me llamó la atención, también me llamó la atención que no entrara Carbonero, un jugador rápido, imagínate que la cancha estaba lloviendo, rápido, ágil, que encarador, ideal para Carbonero, básicamente. No tuvo una, no fue una mala decisión, que fue titular, Roger, Quintero, porque sabés que la pelota parada, vas a tener algo, tenés, con Quintero, si te metes un buen pase, o lo tiro al libro, lo tiro al quina, algo vas a poder sacar, más o menos calculo que habrás pensado eso, con Quintero, depende de cómo estés, obviamente, ¿no? Pero si está bien, yo calculo que algo va a ser, después voy a dar ese plus. Después, Roberto, no mucho más, obviamente, que saben muy bien que Rojas tiene que jugar de lateral por izquierda, volante por izquierda, carrilero por izquierda, se llama lo como cualquiera. Y bueno, la verdad que, lamentablemente, a los 6 minutos fue el primer gol Salas, y le duró poco, a los 11 minutos ya Alberto mete el empate, le duró muy poco mantener esa ventaja, por lo menos, pero la verdad que Racing hoy jugó con ganas de, le jugó igual, igual, le jugó como tenía que jugarle, y no fue fácil, imagínate que River perdió 3 a 0, contra Atlético Mineiro, Peñarol perdió 5 a 0 contra Botafogo, Viste, Lanús rescató un empate contra Cruzeiro, está muy jodido, Viste, estaban. Vamos a ver qué es lo que pasa, obviamente que tiene todo a favor ahora Racing, está obligado a ganar en su cancha con su gente, se juega todo ahora sí, por la Copa Sudamericana. La serie está abierta en sí, porque 2 a 2, ya es como si fuera que fue empate, así que se define todo en la cancha de Racing, Ustedes saben que no hay gol de visitante, ni nada policía, latimosamente, le hubiera venido bien para Racing, ese gol de visitante, ¿no?, que siga valiendo, pero bueno, hace varios años que ya dejó de valer el gol de visitante, así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, tenía ganas de verlo a Carbonero, me llamó la atención que no haya entrado, pero bueno, hizo muy poco el cambio, entró Sucurini y entró Quiroz, nada más, y sacó Almendra y a Salas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Aún falta mucho, una semana más, calculo que los muchachos ya estarán volviendo del viaje y vemos qué es lo que pasa. De mi parte no hay nada más que decir, le mando un abrazo a todos, gracias por todo, como siempre les digo, y nos estaremos viendo en algún otro momento. Saludos. Gracias.